Bendito sea el nombre del Señor, viene un nuevo virus, eso si es mundial, pero también lo vi esa visión con personas de Panamá, es un virus que tiene que ver con algo hemorrágico, creo que es, bendito sea el nombre del Señor, si no me equivoco, porque en la visión vi hijos de una persona que conozco que tiene que ver con el ex ministro de salud, sin mencionar el nombre por ética, bendito sea el nombre del Señor, viene un nuevo virus, mira que estamos hablando, hoy es 17, lunes 17 del 4 del 2023, amén, y una nueva vacuna, bendito sea el nombre del Señor, viene un virus, más mortal, más fuerte, que el COVID-19, y en la iglesia, solo lo que van a pasar a prueba, lo que tienen la presencia y lo que están en su presencia, hay gente que la siente pero no la tiene, ahora siervo, por qué está pasando todo eso, si estamos claros, mire, hoy es lunes 17, las 6 pm de la tarde del 4 del 2023, estamos hablando todo esto, estas 10 cosas, van a salir por la televisión y usted lo va a ver de parte de Dios, ahora siervo, explíqueme por qué va a venir, esta es la salida, la corrección, tiene que venir junto con la prueba, viene la salida, el Señor, está pasando esto por causa del pecado, del abuso, por causa del menoprecio, del rechazo, de que Dios te trae a las cosas de Dios, amén, la Biblia dice, horrendas cosas caen en manos de un Dios vivo, bendito sea el nombre de Dios, porque andan pisoteando la sangre de Cristo gobernante, andan pisoteando la sangre de Cristo haciendo porquería y brujería y chicería y santería en los lugares altos.